Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros este miércoles aquí en Telediario Matutino, ya mitad de semana donde ya está lista la información del pronóstico del tiempo. Para este día el frente frío número 34 pierde fuerza, continúa desplazándose por el norte, noroeste y aunado hasta séptima tormenta invernal mantiene precipitaciones muy fuertes en Sonora, Durango, Chihuahua, así como en la península de Baja California y rachas de viento muy fuertes siguen siendo la constante ya que una nueva tormenta invernal se aproxima al territorio mexicano. En Quintana Roo algunas lluvias dispersas debido a la entrada de humedad del mar Caribe mantiene estas precipitaciones de leves a moderadas, recuerde cargar con el paraguas y tiene actividades al aire libre, hay que tomarlo a consideración. El resto de la República Mexicana con el cielo despejado, sin nubes como podemos observar en la secuencia satélite y un ambiente despertivo caluroso como el que ya estamos experimentando aquí en la Perla Tapatía que para esta jornada de miércoles no es la excepción. Se recomienda cargar con un suéter si sale a primeras horas del día, aun se existe este ambiente matutino, frío, gélido en algunas zonas del territorio mexicano, aquí en la Perla Tapatía 12 grados como temperatura inicial, el cielo parcialmente soleado, cálido y muy seco con 27 grados como máxima, será la tendencia este ambiente seco, rachas de viento que no están asociadas a precipitaciones y que se intensifican sobre todo al finalizar la jornada. Así que si tiene planes nocturnos recuerde cargar con un suéter. Jueves, viernes y sábado acercándonos más a este fin de semana, el mismo patrón meteorológico, la mínima de 9 a 11 grados, por la tarde alcanza hasta 30 como máxima, un ambiente despertino muy caluroso en la Perla Tapatía y el cielo con pocas nubes. Así que recuerda hidratarse bien y protegerse de los rayos del sol. En otros puntos de la región como en Tepatitlán para este miércoles mitad de semana, el panorama se mantiene estable, valores de un solo dígito para comenzar la jornada, la mínima de 7 a 8 grados y este contraste de temperaturas sigue siendo la constante, frío al amanecer, calor por la tarde con una máxima de hasta 28 grados y el cielo parcialmente soleado en Tepatitlán. En Puerto Vallarta el panorama no cambia, condiciones agradables para pasar la tarde en la playa, la mínima de 18, la máxima de hasta 26, aportando un ambiente cálido, caluroso, agradable, el cielo soleado con pocas nubes, así que recuerda aplicar protector solar, sobre todo si tiene planes de pasar la tarde en la playa. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente miércoles y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.